Evo Morales, Evo Morales hoy dentro del acuerdo que hubo en este encuentro internacional de los pueblos en Bolivia se han planteado impulsar la unidad de los pueblos latinoamericanos y para ello pues prácticamente nace UNASUR UNASUR se ha conformado ya, hoy ya se ha conformado una comisión para impulsar un encuentro de todos los países sudamericanos los 12 países sudamericanos hoy es la meta y para ello el día 24-25 de abril ya se ha fijado la fecha para un encuentro internacional prácticamente va a ser en abril y la serie va a ser Bolivia una vez más porque es el acuerdo que han tomado entonces hoy la verdad existen muchos intereses en común entre los diversos países y creo que hoy se busca de construir una América plurinacional América plurinacional donde la invitación se está haciendo a las diversas organizaciones sociales para participar en este encuentro internacional vamos a escuchar declaraciones que dio el expresidente Evo Morales respecto a este caso pero se quedó impresionado y quiero decirles ayer a las 7, 8 de la mañana nos hemos reunido con algunas delegaciones para seguir avanzando en la interacción de Sudamérica esta vez hace un momento comentaba UNASUR la parte oficial por la intervención de Estados Unidos por ahora suspendida para avisar y nosotros nos planteamos cómo puede podemos impulsar UNASUR del pueblo muy bien excelentemente denominada por Ecuador RUNASUR RUNAS como pueblo persona RUNAS y después de la clausura esto debe ser una primicia compañero Ramiro tomen en cuenta nuevamente nos hemos reunido después de la clausura del evento para impulsar América plurinacional y debe haber una comisión se ha conformado una comisión de Bolivia Argentina Ecuador y Venezuela para impulsar un gran encuentro sudamericano para que los pueblos de Sudamérica distintos sectores sociales tengamos nuestro UNASUR del pueblo llamado por ahora vamos a debatir este encuentro llamado RUNASUR otra vez este debate de consenso aprobaron que la sede sea Bolivia y este encuentro se va a analizar ahora estamos convocando con anticipación los días 24, 25 y 26 de abril trabajo profundo 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 ¿no? un debate repito nuevamente para no confundir a la población UNASUR oficial está en agonía RUNASUR RUNASUR del pueblo va a renacer vamos a impulsar y hay que debatir cómo en Sudamérica debe ser por ejemplo educación tema de interacción que inmigración siempre proclamamos desde los momentos sociales por ejemplo ciudadanía universal ciudadanía sudamericana ¿no? y hay muchos temas para debatir linda idea buena propuesta tenemos esta responsabilidad mi idea de esta responsabilidad vamos a operar desde acá ahora muchas reuniones virtuales algunas reuniones presenciales también para impulsar a ver cómo la parte constitutiva de RUNASUR ahora con gobiernos de izquierda habrá enorme coincidencia por ejemplo con Bolivia con Argentina con Venezuela pero también habrá diferencias con gobiernos de derecha ¿está bien? debatamos ¿quién tiene razón? los gobiernos de izquierda los gobiernos antientialistas recogerán las propuestas de los movimientos sociales los gobiernos de derecha rechazarán pero será un debate permanente en cada país para integrarnos integrarnos para liberarnos aquí también una reflexión Ramiro el momento indígena tiene su momento yo diría en toda América COICA otras organizaciones el momento campesino también la vía campesina a nivel mundial la cloaca a nivel latinoamericano y los obreros también tienen su momento latinoamericano llamada confederación sindical de trabajadores muy fuerte pero no hay un espacio entre indígenas obreros campesinos nos juntemos yo expuso este tiene un espacio para debatir justamente va a ser Runa Sur en Runa Sur no solamente va a participar el momento indígena va a participar obreros todos los sectores sociales organizados maestros favoritos y va a ser encuentro de los 12 países de Runa Sur porque en todos los países tenemos movimientos sociales organizados y algunos serán más obreros más clase media algunos como en Bolivia como en Perú como Ecuador será más movimientos indígenas pero todos un profundo debate y ahí se va a ver no es mi como mi deseo mi deseo es ver el ya Suramérica plurinacional porque somos tan diversos sigue afirmando ya afirmando la diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad de nuestra dignidad como se vea esa diversidad entonces tenemos lindas propuestas que desarrollar felizmente tenemos como cuatro meses para organizar va a ser otro evento interesante que permita también un evento como para la reflexión de las nuevas generaciones y es nuestra obligación como exautoridades exdirigentes y actuales dirigentes acompañados como nuestros gobiernos de izquierda en la lucha de participar en la inauguración deseando mucho éxito a nuestro evento pues a estar así nos organizamos así desde el movimiento social aportamos para la liberación de Sudamérica y tal vez en el futuro también hablemos del tema CELAC Presidente qué importante la información que nos da a conocer el 24 25 26 de abril tener este encuentro internacional sede Bolivia una vez más tendremos a nuestros hermanos del continente americano visitándonos los 12 países Presidente hay muchos temas en verdad que seguramente en las uniones internas han sido planteadas pero en las comisiones salían muchísimos temas internos que América América como América Latino o Villayala tiene enfrente para enfrentar para luchar por ejemplo uno de los temas que salió el día de ayer con bastante fuerza fue efectivamente el tema de los mapuches pero otro tema que de repente se puso muy de moda y en los tiempos hermano presidente usted desde el principio de gestión del año 2006 me acuerdo en un encuentro en Tikipaya ya veía una mirada futurista de lucha por la madre tierra y ahí viene precisamente el tema del agua presidente este va a ser uno de los temas que me imagino a nivel de los países de Zuna Sur Zuna Sur nuestras organizaciones tienen enfrente varios temas que temáticas más podríamos tener y que le parece este mensaje de nuestros hermanos de la Villayala de enfrentar por ejemplo esta intención de comercializar el agua aunque creo que en muchos países ya está arrancando ese tema hay otros temas también parecidos hermano presidente el precio del agua poner en bolsa de valores es una forma de cómo poner el precio de la vida que que hace el capitalismo el imperialismo haga vida haga un derecho humano luchamos por los derechos colectivos cuando yo digo derechos colectivos estamos hablando luchando porque agua no solamente sea un derecho humano para los pobres para la gente humilde sino también para empresarios para la clase media eso nos une en nuestro movimiento en muchos países se sorprende por ejemplo como en Bolivia el agua es un derecho humano y no un negocio privado o los servicios básicos sería largo comentarles y hay enorme coincidencia una forma de garantizar por ejemplo América plurinacional o había ya la plurinacional es justamente que no haya bases militares no hayan países invadidos ni invasores que no hayan oligarquías monarquías ni jerarquías sean pueblo pueblo que no esta América no sea gobernado por banqueros sino por los pueblos y ahora si hablamos de la verdadera democracia no hayan la verdadera no hayan Gracias.